Hoy en Noticias Telemundo. Se cumple la amenaza. Donald Trump anuncia la construcción ya del muro fronterizo, el refuerzo de la seguridad en la frontera y el recorte de fondos a las ciudades santuario. Santuario sí, muros no. Conmoción entre los inmigrantes que temen seriamente por su futuro. En México, el presidente se plantea ya cancelar su viaje a Washington la semana próxima. Significa aún más temor para nuestra comunidad de inmigrantes. ¿Tiene dudas, temores? La abogada experta en inmigración Alma Rosa Nieto responde aquí en Noticias Telemundo todos sus interrogantes. Noticias Telemundo con José Díaz Valar. Buenas tardes. Finalmente sucedió lo que tantos migrantes temían o al menos parte de ellos se ha cumplido. El presidente Donald Trump ha firmado esta mañana las anunciadas órdenes ejecutivas sobre inmigración. En realidad es una sola orden ejecutiva sustentada en varios pilares y que va a influir directamente en la vida de muchos miembros de nuestra comunidad. Para empezar, el gobierno de Estados Unidos va a construir el muro. No se sabe cuándo, aunque Trump ha dicho que será de inmediato. Ni se sabe con qué fondos. Lo que ha dejado claro el presidente es que antes o después lo acabará pagando México. El segundo gran eje de esta política eliminará los fondos federales para las ciudades santuarios, las que protegen a los indocumentados de la deportación. Muchos alcaldes como el de San Francisco han dicho que van a desobedecer las órdenes, pero el presidente lo ha dejado claro. Se acabó también la política de captura y liberación en la frontera. Hasta ahora los indocumentados arrestados tenían que comparecer ante el juez antes de ser deportados. Ahora, según la letra de esta orden ejecutiva, podrán ser deportados automáticamente. Además, se va a agilizar la deportación de todos los indocumentados considerados criminales. Lo que no está claro es a quiénes considera criminales esta administración, ni qué delitos califica. Pero el presidente Trump considera su expulsión una prioridad. La noticia ha caído como una bomba entre la comunidad de inmigrantes y entre sus familias en México. Muchas nunca pensaron que el presidente se iba a atrever a cumplir sus amenazas. Y hoy han despertado. Ya no podemos hacer nada. No tenemos que aceptar. No creo, no creo que un muro, ¿por qué? Porque pues desgraciadamente es feo y triste decirlo, pero en México no hay trabajo. Está mal porque todos somos seres humanos y eso que está haciendo el señor es, no es humano. Yo creo que ahora van a querer más todavía porque, pues saben que aún no están construyendo el muro. Bueno, yo creo que él es el presidente, él puede hacer lo que quiera con su país. Nos afecta a todos nosotros como latinos y yo creo que la situación se los está complicando un poco más. Bueno, si lo quieren construir, pero que lo construya con su dinero. Bueno, es muy caro, es mucho dinero y no sirve para nada. Entonces, lo que es... Pero hay más. Como parte de estas acciones, también se van a desplegar 5.000 agentes más a lo largo de la frontera. Se va a triplicar el número de agentes de ICE y se van a construir nuevos centros de detención. En la Casa Blanca se encuentra Lori Montenegro. Lori, adelante. Gracias, José. Y esto ocurre justo cuando funcionarios mexicanos ya están aquí en Washington y algunos no creen que haya sido una coincidencia, simplemente una manera de enviar un mensaje contundente de que estas medidas van en serio. Mano dura, muy dura contra la inmigración indocumentada, salvará miles de vidas, millones de trabajos y miles de millones de dólares. Eso cree el presidente Donald Trump, quien hoy puso en marcha la promesa de campaña que lo llevó a la Casa Blanca. Y a su vez, restablecer, dice, el imperio de la ley en Estados Unidos. Se construirá el muro, eso quedó bien claro, se iniciará en pocos meses, eso quedó claro también, pero ¿cómo obligarán a México a pagar por ello? La pregunta se la hice yo misma al portavoz presidencial. Sean Spicer no tuvo una respuesta, solo dijo que trabajarán con el Congreso, de donde, por cierto, ya surgieron críticas. Para este influyente senador republicano, la seguridad fronteriza no se logra únicamente con un muro, sino con más tecnología. De momento, con el dinero de los contribuyentes, es que comenzará la obra del muro y que también va a costear la construcción de más centros de detención a lo largo de la frontera. Se pone fin a la práctica de liberar a los inmigrantes. En los últimos años, la mayoría han sido mujeres y niños huyendo de la violencia en Centroamérica. La oportunidad para poder hablar con el oficial y explicar y decir qué temen de su vida, eso va a existir. Ahora, de caída, que se pueda aprobar, esos ya otros procedimientos que existen actualmente. Trump también ordenó la contratación de otros 5.000 agentes fronterizos y 10.000 oficiales de inmigración. Estos últimos tendrán la tarea de acelerar la deportación de indocumentados con historial criminal. Y aquí en la capital ya estamos viendo manifestaciones de jóvenes soñadores y de otras organizaciones en contra de las medidas anunciadas hoy. Han bloqueado calles no muy lejos de aquí de la Casa Blanca y se les escucha también gritando que se construyan puentes y no muros. Dicen que ellos van a pelear estas órdenes ejecutivas anunciadas hoy por Donald Trump. En la Casa Blanca, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Bueno, y cientos de personas salieron esta noche a las calles de Nueva York para protestar contra las acciones ejecutivas de Trump contra los inmigrantes. Los organizadores de la protesta dicen que como ciudad inmigrante, Nueva York no puede permanecer en silencio ante estas medidas contra latinos y musulmanes. En las próximas horas, el presidente Trump estaría a punto de firmar otro decreto en el que se restringe el ingreso de refugiados procedentes de países con mayoría musulmana. Este es el día que los inmigrantes indocumentados tanto temía que llegara. Y les preocupa que podría ser solo el inicio de una serie de medidas que harán su vida en este país más complicada y sombre. Luis Carlos Vélez está en Washington. Luis Carlos, Trump convirtió la construcción del muro en uno de los grandes eslóganes de campaña finalmente ha cumplido. Uno de los temas más importantes, José, para Donald Trump, que tiene ya muchos temas en específico sobre el muro. Una extensión de mil kilómetros en la frontera y un costo aproximado de 8 mil millones de dólares. Sin embargo, el tema no es de mucha preocupación para los estadounidenses. Cerca del 40% en el país no lo considera esencial. Donald Trump tuvo siempre el muro entre ceja y ceja. Fue su primer pronunciamiento de campaña. Fue uno de sus principales caballos de batalla. Pero contradeciendo a los que pensaban que Trump usaba ese lenguaje duro contra los mexicanos y los inmigrantes solamente en campaña para ganar votos, el ahora presidente firmó la muy anticipada acción ejecutiva para la construcción del muro. Esta foto enmarca el momento en el que mandatario puso sus acciones en palabras como candidato. Pero, ¿por qué tanto interés en el tema? Trump asegura que se trata de una medida que no tiene nada personal contra los mexicanos o los inmigrantes, que es una medida motivada en la seguridad. Algunos piensan lo contrario. Bueno, desafortunadamente el mensaje que manda es de que la retórica anti-inmigrante, anti-mexicana que el presidente usó durante la campaña presidencial se está volviendo una realidad. No solamente es anti-mexicano, pero en realidad en contra de todos los latinos y todos los inmigrantes. Lo cierto es que el tema migratorio y el muro con México fue protagonista del quinto día de gobierno de Trump y la orden de construir el muro, la tercera orden ejecutiva de esta administración, algo que evidencia que el tema es prioridad. Él está atacando a nuestras comunidades, está atacando a los inmigrantes y a los mexicanos y creo que definitivamente va a afectar no solamente de la parte de derechos humanos, pero también va a afectar económicamente al país de México también. Paradójicamente todo esto parece no importarle a la economía del país. Hoy los mercados tuvieron un día récord, un día para la historia. El Dow Jones cerró por primera vez por encima de las 20.000 unidades, confirmando que Wall Street le está dando el visto bueno a las acciones del nuevo presidente por polémicas que parezcan. Desde Washington, Luis Carlos Vélez, Noticias Telemundo. La construcción del muro a lo largo de la frontera con México tendría un costo de miles de millones de dólares y si para muchos en las zonas fronterizas es una inversión multimillonaria que dicen no serviría para nada. Víctor Hugo Rodríguez está en el área de McAllen, Texas, con reacciones. Adelante, Víctor Hugo. Efectivamente, José, buenas tardes. Nosotros nos encontramos donde termina el muro y donde empieza un cerco muy pequeño el cual va a ser reemplazado por el muro fronterizo a lo largo de la frontera y es que según la patrulla fronteriza es en esta zona donde se arrestan cientos de inmigrantes indocumentados diariamente donde se confisca droga y también se confiscan armas y el presidente Donald Trump considera que construir un muro resolvería todo este problema. Únete, únete, a la lucha, únete. La noticia sobre la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos indignó a algunos residentes de McAllen, Texas. Es muy caro, es mucho dinero y no sirve para nada. Reforzar la frontera ha sido prioridad del presidente Donald Trump para controlar a los migrantes. Estos cambios según Joacín, residente de McAllen, hará que los agentes de la patrulla fronteriza puedan hacer mejor su trabajo. Puedan responder más rápido a problemas o gente que está cruzando ilegalmente. Parte de este muro fronterizo fue construido entre el 2006 y 2009 y mide aproximadamente 21 pies de altura pero aún se desconocen los detalles del muro fronterizo que intenta construir el presidente Donald Trump. En principio el costo se estima entre 15 y 25 mil millones de dólares atravesaría cuatro estados desde California hasta Texas y tendría casi 2 mil millas de largo de las cuales 650 ya están construidas. Sabemos que ese dinero que se convierte en concreto o en fierro es lo que nos está quitando de que se invierta dinero en la educación. La construcción se espera que inicie en los próximos meses con fondos federales para luego pasarle el costo al gobierno mexicano. Es injusto lo que hace la gente que transporta o mete gente ilegalmente a Estados Unidos. Con este muro esperan mantener a las personas con antecedentes penales fuera de Estados Unidos según dijo el presidente Donald Trump durante su campaña. Víctor Hugo Rodríguez Noticias Telemundo. Y le daría de McAllen nos vamos a San Francisco, California una de las más de 300 ciudades santuario del país para ver qué planean hacer ahora que el presidente cumplió con su amenaza de retirarle los fondos federales y siguen protegiendo a indocumentados. Cristina Londoño nos cuenta. Cristina. José, buenas tardes. Para políticos, activistas e inmigrantes esta fue la crónica de una batalla anunciada el candidato Trump ya había apuntado su artillería contra la ciudad de santuario y aquí estaban listos a defender a los inmigrantes así les puede acostar aquí en San Francisco hasta mil millones de dólares al año. Frente a la alcaldía de San Francisco el desafío de inmigrantes activistas y políticos contra el decreto del presidente Trump fue inmediato. Seguiremos protegiendo a los inmigrantes cueste lo que cueste insisten aquí. Vamos a luchar vamos a mantenernos como ciudad santuaria. Compromiso y desafío compartido por los alcaldes de otras ciudades santuario del país entre ellas Los Ángeles Nueva York Seattle y Chicago que se sumaron al desafío al mandatario pero en el barrio de la misión donde miles se benefician de fondos federales la noticia generó preocupación. Se me da miedo porque algunas amigas que yo tengo no tienen dinero para ir a comprar alimento o desayuno Raquel Donoso dirige un programa comunitario destinado a recibir 6 millones de dólares dice que no solo los indocumentados se verían afectados si les quitan los fondos. Yo sé familias que están viviendo en su carro en garajes tres, cuatro familias en una habitación Este republicano dice que la ciudad de santuario pone en peligro a los ciudadanos protegiendo a delincuentes Es bien sencillo no quiere cumplir con la ley federal no recibe fondos federales El gobernador republicano de Texas fue más allá amenazó con sacar de sus cargos y acusar criminalmente a cualquier funcionario que defienda la ciudad de santuario y se rehúse a cooperar con inmigración Ya no podemos hacer nada porque como el presidente ya está Pero aquí recuerdan que en la democracia estadounidense el presidente no recibe una chequera en blanco para manejar a su antojo el dinero del país Además de inquietud hay muchísimas preguntas sobre qué va a cambiar exactamente con las medidas que ha tomado hoy el presidente Trump en materia migratoria y para aclarar las dudas María Paula Ochoa entrevistó a la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto en los ángeles Los cambios que propone el presidente Trump comienzan desde que un indocumentado es detenido intentando cruzar la frontera Va a ser detenida en un centro de detención y ahí va a estar esperando ya sea una entrevista con inmigración si están pidiendo asilo político o una audiencia ante un juez de inmigración Hasta ahora la ley le había permitido a estos inmigrantes en muchos casos defender su caso en libertad La persona se reunía con su familia estaba los meses o años con su familia y quizás hasta trabajando o estudiando y ahora va a estar encerrado El presidente aseguró que deportará a aquellos que hayan cometido delitos Esto significa que personas que tengan delitos pues obviamente van a estar a la luz van a buscar el banco de datos para poderlos poner bajo procedimientos de deportación Contratando más agentes de ICE para ejecutar esta ley Si se triplica al número de agentes pudiendo hacer deportaciones como esto va a ser todavía más delicada la situación de los inmigrantes indocumentados Obviamente tienen más personal y pueden enfocarse más en hacer ejecutar este programa del nuevo presidente Si llega ICE tienen que pedir orden de cateo y ver que esté firmado por un juez y que sea de un tribunal antes de abrir la puerta Prepararse es la clave Si alguien ahora está aquí indocumentada y tiene delitos en el pasado que se asesore de un abogado penal en su estado para ver si puede eliminar o reducir ese delito En Los Ángeles María Paula Ochoa Noticias Telemundo El presidente de México está considerando cancelar su reunión con Donald Trump en Washington la próxima semana Hasta ese nivel llega la indignación rabia y preocupación de los mexicanos por la construcción del muro y los otros decretos firmados hoy Ingrid Barrera ¿Qué es lo que más molesta a los mexicanos de estas medidas? Así es José un vocero del gobierno federal nos ha confirmado que el presidente Peña Nieto está únicamente esperando el informe de su canciller Videgaray para terminar de confirmar su visita o cancelarla La peor pesadilla de México se vuelve realidad Donald Trump firmó los documentos que dan inicio a la construcción del muro pero Miguel dice que no será con su dinero El dólar está carísimo y bueno ahora nos quieren construir un muro no sé qué más no sé qué más quiere hacer este señor Aunque Trump ha dicho que en principio se financiará con los recursos de los estadounidenses a Blanca le preocupa que quiera poner un impuesto a las remesas para terminarlo También sentimos lo que sienten ellos y está bien duro porque miramos que es muy injusto Donald Trump justo anunció la construcción de la barda el día en que llegan a Washington el canciller mexicano y el secretario de Economía Pienso que nuestra relación con México será mejor Pero para esta especialista en relaciones exteriores y exfuncionaria del gobierno de Bill Clinton el mensaje del mandatario estadounidense no le deja muchas opciones al presidente mexicano O decirle a Donald Trump en su cara durante su reunión en Washington que México no va a apagar el muro o se lo va a decir por un tweet Al menos nueve estados del país se preparan para la posible deportación de millones de mexicanos con ofertas de trabajo capacitación asesoría legal y apoyo monetario daremos a nuestros paisanos la certidumbre que requieren partiendo de que conozcan sus derechos El canciller mexicano ha dicho que México abandonará el tratado de libre comercio con Estados Unidos si las negociaciones no favorecen al país pero los opositores del gobierno piden que Peña Nieto cancele su reunión con Trump En la Ciudad de México Ingrid Barrera Noticias Telemundo Las medidas migratorias inquietan más si cabe a los cientos de familias que viven divididas a ambos lados de la frontera En Nogales, Arizona padres e hijos temen que las charlas y los besos a través de los barrotes del muro actual también se terminen que se han ido a los barrotes de la frontera y los barrotes de la frontera y los barrotes de la frontera y los barrotes de la frontera TAMBIÉN, ES LA ÚNICA, 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 Y SI HUBIERA ALGUNA OTRA TAPA, BARRERA MÁS GRANDE, YA NO IBA A HABER FORMA. ¿Esto es su tía? ¿PRIMER VEZ QUE LO CONOCE? ¿Y QUÉ PIENSAS? ESTOY MUY FELIZ POR VERLA. QUIETE MUCHO. ES DIFÍCIL PARA MÍ Y DURO, PORQUE A LA VEZ, TENGO DOS AÑOS SIN CRUZAR PARA MÉXICO, Y DE HECHO YO POR ESO RENTO POR AQUÍ CERCA EN LA LÍNEA, PORQUE LOS VEO AQUÍ CERQUITA. ¿POR ESO RENTAS AQUÍ? ¿AQUÍ HARÍA UN MURO? NADA. NADA, PORQUE DE TODAS MANERAS VAMOS A BUSCAR LA FORMA DE QUE LA GENTE SE VA A VENIR. GADY SCHWARTZ REPORTANDO, OTRO DE LOS GRANDES TEMORES DE LA COMUNIDAD INDOCUMENTADA ES QUE SE LLEGAN A CABO DEPORTACIONES MASIVAS Y EN EL PROCESO LES ARRANQUEN A SUS HIJOS. PORQUE ESTÁ TEMEROSA DE QUE LE ARRANQUEN DE LAS MANOS A SUS DOS HIJAS CON LAS ACCIONES EJECUTIVAS DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP. ESMERALDA TEMIX LLORA MIENTRAS ABRASA FUERTE A SU HIJA DE 3 AÑOS DE EDAD PORQUE ESTÁ TEMEROSA DE QUE LE ARRANQUEN DE LAS MANOS A SUS DOS HIJAS CON LAS ACCIONES EJECUTIVAS DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP. PIENSO SIEMPRE EN MIS HIJAS, LA MAYOR LA QUE ESTÁ ESTUDIANDO Y EL PENSAR EN TODOS SUS SUEÑOS Y SUS PLANES QUE TIENEN ESTE PAÍS Y QUE DE REPENTE TODO PODÍA QUEDAR ATRÁS. LLEGÓ DE VERACRUZ HACE 12 AÑOS CON SU HIJA MAYOR, QUIEN ESTABA EN LA LISTA DE LOS NUEVOS DREAMERS, PERO SE QUEDÓ FUERA POR EL LITIGIO QUE PARÓ EL SEGUNDO DECRETO DE OBAMA. ESMERALDA SIENTE MIEDO. LA MAYOR ME DICE QUE TODO VA A ESTAR BIEN, PERO SÉ QUE ESTÁ MUY PREOCUPADA Y SENTE UN FUTURO MUY INCIERTO. NO TENGO PERMISO A NADA, POR ESO DIGO QUE ESPERANDO POR EL DACA, NO PASÓ. EL ROSTRO ES SERIO, SÓLO QUIERE DECIR QUE SE LLAMA MARÍA, TIENE CINCO HIJOS Y SON INDOCUMENTADOS. DICE QUE TRUMP CRIMINALIZA A LOS INMIGRANTES Y EL ANUNCIO DE HOY LE CAR COME POR DENTRO. A NO SEPARACIÓN DE FAMILIAS. NO SEPARACIÓN PORQUE ES MUY TRISTE. IMAGÍNESE SI UN HUERFANITO SUFRE. IMAGÍNESE TANTOS NIÑOS, PORQUE NO, NO VA A SER UNO, DOS, NI TRES. VAN A SER MILLONES DE NIÑOS. DOÑA MARÍA, USTED SIENTE QUE ES INJUSTO? ¿CÓMO LE HACEMOS? ENCERRARNOS Y QUEDARNOS ASUSTADOS SIN TRABAJAR? NO. CON ESTAS ACCIONES EJECUTIVAS VARIAS FAMILIAS INMIGRANTES QUE SE SIENTEN AMENAZADAS AUNQUE NO TENGAN ANTECEDENTES CRIMINALES. TEMEN QUE EN ALGÚN MOMENTO LES QUITEN A SUS HIJOS. EN LOS ÁNGELES, EDGAR MUÑOZ, NOTICIAS TELEMUNDO. NOTICIAS TELEMUNDO ESTARÁ CON USTEDES. ASÍ LLEGAMOS AL FINAL. GRACIAS POR EL PRIVILEGIO DE SU TIEMPO. BUENAS NOCHES. TERRENDER EN ESTADOS EL ÍJECUTIVAS ES EXPLOSO EL ÍJECUTIVAS Y EL ÍJECUTIVAS ES UN ÍJECUTIVAS ENJOYOS, EL ÍJECUTIVAS QUIÁS ES UN ÍJECUTIVAS ES UN ÍJECUTIVAS EN EL ÍJECUTIVAS EN EL ÍJECUTIVAS PERSONAS entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.